Y que vive el Carnaval Tarmeña Con motivo del Día de la Puliza, Patrimonio Cultural de la Nación Aquí en esta recién auditorio del Centro Cultural Fortunato Cárdenas Para hacernos vivir con verdadero sentimiento tarmeñista Aquí están los integrantes de la comparsa tarmeña de Carnaval Bajo la dirección de un entendido e identificado con lo que significan nuestras costumbres Manuel Clemente de la Cruz Iriate Cuando nos disponga Maralito para el aplauso de la concurrencia entonces Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.